Acá tenemos Es el ingeniero Marco Guevara a la mejor comparsa, tutaki 31 de diciembre de 2009 No sé si se cuenta quién es el ingeniero Marco Aquí están, no sé cómo se El ingeniero Marco Guevara para que haga la entrega de este premio, de este proveo correspondiente al Club Estudiantes segundo lugar en estas compasas ¿Quién está? 1.460 puntos El representante, por favor Con el tema Locuras de la gripe Cuerca Bien, acá está Estamos haciendo escoger a los ganadores el trofeo que ellos deciden A ver, leemos la placa, por favor A ver si se encuentra aquí el donador El licenciado Marco Cátome Guevara No sé si aquí está presente para que haga la entrega de este hermoso trofeo ¿Aquí está? ¿No está? Bien Muchas gracias Le fuente el aplauso a estos hermosos trofeos que hace la entrega el licenciado Marco Cátome Guevara al tercer lugar de las comparsas Gracias al licenciado Marquito Cátome Inmediatamente llamamos al representante del Club Centauro 1.330 puntos Con el tema La Cuchi Grite ¡Aquí está! 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 Recomendamos a todos los representantes de los estudios de Cercaso El señor Luis Heriberto Aguirre y señora Gracias Aquí está Don Luchito Fuerte el aplauso a Juan Santoro de la Cuchi Grite Enseguida llamamos al representante del Club Central Estudiantil Quinto lugar 1.280 puntos Con el tema Los Indosables Les toca por favor Aquí está el guiñero Eduardo Luchava A ver nos ayudan con la persona aquí, ¿no? Y ven acá está La cooperativa de ahorro y crédito a total limitada por favor Si se encuentra aquí alguien presente la gerente Cualquier socio Un socio Gracias Llega casa Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para hacer el plan estudiantil Siguiente Independiente Sexto lugar 1.270 puntos Con el tema Mamás de la tercera edad Escoja Bien dice El tofeo Mayor Hugo Cativa Gracias al Mayor Hugo Cativa Está aquí presente por favor Bien, gracias a tu independiente que a los años que vuelve a participar Bien, gracias a usted también Llamamos al representante de los sufridos 1.240 puntos Con el tema Resurrección de Jackson Bien, ¿me entra con la persona que tuvo el tofeo? El señor Jaime Dávila Por favor si está aquí presente el señor Jaime Dávila Bien, que entregamos Gracias Gracias A los sufridos Gracias Siguiente Siguiente Octavo lugar Pizzería El horno 1.155 puntos 950 puntos Con el tema Mi abuelo es el mejor Acá está Acá está Pizzería Tienes Pizzería Es el señor Fabián Fabián Calderón Está aquí presente Está por acá presente el señor Fabián Calderón Hacemos el llamado al décimo lugar López 935 puntos 935 puntos 935 puntos 935 puntos 935 puntos Por favor Por la señora Odilita Sumaraga De Pozo Gracias Fuerte el aplauso Doña Odilita Gracias Llamamos Al décimo Primer lugar Cercado 680 puntos Con el tema Combinado Juan Llepes 165 puntos Con el tema Rosca Andor En San Antonio A ver Los locos Los locos Pipiados Ya Les toca A ver El premio Es Fuerte el aplauso Para el señor Efraín Montenegro Fuerte Fuerte el aplauso Décimo Tercero Los únicos 580 puntos Combinas Típicas A ver Muchísimas gracias Ustedes Qué gusto Estar acá En Akrutaki Les comento Que el Club A Vida Se forma Ya en el año 81 Y por lo tanto Para la noche De hoy Les hemos preparado Algo Espectacular Porque la gente De la junta Que se lo merece ¿Queremos Sketch? ¿Eh? ¿Queremos Sketch? No, tranquilo Ahorita no va a ser ¿Queremos Sketch? Pero no hay mucho ¿Queremos Sketch? Pero no hay mucho No hay mucho ¿Queremos Pero no hay mucho Lo tanto Pero no hay mucho Que se sessionen ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bravo! Coloquia tiene a su Lisandro Mesa. Nosotros tenemos a nuestro Lisandro. ¡Levadura! Ok, maestro. El blanco que dice música, habituirlas. Ok, con ustedes. ¿Quién no vivió la generación de los ochentas? A veces te cortaban el cabello. Ellos son nada más y nada menos que los mil... ...las... ...people. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Los huevos quieren salir a pasear Y este vago con chumato está Pero mira cómo beben el pito en la candida Pero mira cómo beben el pito y el trupillo Beben y beben y vuelven a beber El pito y sus amigos hasta el amanecer A continuación viene la parte del Kamasutra Campana sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana piende Asómate a la avenida Verás a la zapa en sus cuentos Beben, campana, si le ven A la señora zapa que no le van a traer Por llegar con nuevos cuentos Serán los nuestros ciertos Y nos trae más recados Que recogen el mercado Beben, campana, si le ven A la señora zapa que no le van a traer Y ya de la imaginación A quién le dedicamos esa canción ¿No es cierto? Ok Y viene una de las menciones que le vamos a dedicar a uno de nuestros compañeros Antes era conocido como el Osnabit Pero como todo evoluciona últimamente Él se ha transformado en Rodolfo el Reno Saludamos a Pablo Andrade Así que con ustedes ¡Rodolfo el Reno! Era el parque un pueblo Que tenía la nariz Bien apegada al suelo Y su panza sin igual Es nuestro buen amigo Que no para de tragar Él dice cosas buenas Amigos, ¿cómo están? Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Pablo le eligió ¿Cómo será de Navidad? En vez de un ave Hoy vamos a cenar Y desde aquel momento Toda otra se ha acabado Ok Y para cenar con broche de oro esta noche Quiero presentarles otra vez ¡Levanten la mano derecha los que son hinchas de la liga! ¿Dónde están los hinchas de la liga? ¿Sí, no? Esto va para ustedes A todos, absolutamente todos Los caminadores del mundo ¡La Manuela! ¡Entre paja y hieleno! ¡Ahora! Él dice la sabe A colite Entre paja Y más paja Poco a poco Se flanquea Con el brillo de sus ojos Ya sabemos lo que ha hecho Alegría, alegría, es placer Alegría, alegría, es placer Ha venido con más ganas Ha venido con más ganas Escondido en el baño Se paguea donde quieras No importa la empleada No importa la empleada Vengan placa O más gordas Vengan sabios O pastuzas Vengan todos A potearle Estos cerrados en la casa Alegría, alegría, alegría y placer Alegría, alegría, es placer Pobre paja Me da pena Pobre flaco y largote Paja, paja Y más paja Paja, paja Paja, paja, paja Alegría, alegría, es placer Alegría, alegría, es placer Muchísimas gracias a ustedes Letra y Música Edison Fuentes Compositor Edison Fuentes Coreografía Nazareno Ceballos Cristian Pozo Andrés Vallejo El Punto Luces y Sonido Enrique Policarpo Zoya Y Roberto Pozo Intérprete El ganador de las comparsas Club Adidas Dilegón Ray Robinson Andrade El mono O el pelagato Aplausos para ustedes Alón de aquí Que les llevamos siempre En el corazón Gracias Gracias Bien, fuerte El aplauso para el Club Adidas Que bueno que hubiese sido Tenerles en el poliseo A ustedes Con este esquema – ¡Sin ti no me moriré! – ¡Sin ti yo no me voy a moriré! – ¡Sin ti yo no me moriré! – ¡Sin ti yo seguro no me moriré! – ¡Porque de rodillas no hay de dos sinegre! – ¡En complejo de tu vida! – ¡Sin ti yo no me moriré! – ¡Keial del polvo, pasa lo sincérre! – ¡Dilegón de mi conm jardín! – ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no!